Hola amigos de Vandal, soy Saul González y hoy quiero traeros una guía con 5 consejos para mejorar o para evolucionar nuestro juego en Fortnite Battle Royale o Fortnite Battle Royale, como prefiráis llamarlo. Lo primero que quiero aclarar es que son 5 consejos bastante básicos para la gente que está empezando en el juego, que es cada vez más popular, o sea que los que tengáis muchas horas posiblemente pues no encontréis nada que no sepáis ya, pero de todas maneras si esta guía os gusta, tenemos en mente hacer una nueva ya con consejos más avanzados. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Lo primero de todo y lo básico porque es algo que tenemos que hacer todos durante nuestras partidas en los primeros segundos es escoger bien la zona de caída. Para los que estéis empezando yo aconsejo, desde Vandal aconsejamos, que esté alejada del centro. Cuando tengamos más habilidad ya nos podremos meter enfregados en grandes ciudades, pero al principio creemos que es más conveniente intentar buscar lugares seguros en los extremos del mapa para poder recolectar tranquilamente, buscar edificios donde encontrar más un poco más tranquilos y lejos de grandes poblaciones en las que somos pues una presa bastante fácil. Como os decimos, cuando dominamos más el juego ya podemos ir a ciudades más grandes o incluso si decidimos jugar con otros amigos pues al estar, al hacer piña y estar todos juntos es más factible meterse en lugares con gran población y también con más objetos a recolectar, por supuesto. El punto número 2 es farmear los recursos con cuidado. Son esenciales para construir luego edificios o muros así que hacernos con madera, metal o piedra es algo básico. Antes de ponernos con nuestro pico a recolectarlos siempre es conveniente echar un ojo adelante atrás a todos lados para ver que no hay ningún enemigo cerca. Luego también hay un par de truquitos muy básicos que pueden ayudarnos a aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. El primero de ellos es tener mucho cuidado de no destruir sobre todo los árboles. Como podéis ver, cuando empezáis a picar un árbol tiene unos puntos de vida y lo conveniente es no terminar con ellos porque el árbol evidentemente cuando acabas con su vida, cuando recolectas todos los recursos, desaparece y si hay alguien cerca y ve desaparecer ese árbol ya sabe que hay otro jugador ahí. Otro consejo para recolectar más rápido es apuntar siempre a las marcas azules, a los puntitos azules que aparecen cuando estamos picando el material porque nos da un bonus de material que hace que podamos recolectar más material en menos tiempo. Algo que como podréis entender siempre está bastante bien. Ligado al segundo punto tenemos el tercero que es una correcta gestión del inventario, priorizando siempre las armas de mayor calidad o las que mejor se nos den, con las que nos sintamos más cómodos y ordenando todo según nuestras preferencias. En nuestro caso preferimos ordenar las armas según frecuencia de uso y poniendo antes las que usamos más para tener todo mucho más a mano. También, sobre todo para los que jugáis en PC, para sacar el máximo rendimiento a todas las posibilidades que nos da el teclado y el ratón, aconsejamos cambiar los controles del juego para ponernos teclas que sean lo más cómodas posibles y esto va un poco a nuestros gustos. Por ejemplo, las construcciones en PC se hacen con F1, F2, F3, F4 que están un poco apartadas y quizás querramos cambiarlas por otras teclas como hacen muchos jugadores profesionales. El cuarto punto de esta guía es básico para todos los juegos multijugador de acción y disparos que es estar realmente atentos a los sonidos. Intentar tener el oído puesto para localizar a los enemigos si les escuchamos disparar, caminar, construir, etcétera, etcétera, etcétera. Saber de dónde vienen esos disparos o esos pasos es fundamental para poder anticiparnos al enemigo y acabar más fácilmente con él. Además, los cofres de loot que podéis encontrar a lo largo del mapa y que normalmente tienen objetos o recursos bastante interesantes, tienen un sonido propio que podemos escuchar cuando estamos cerca de ellos y gracias a este sonido podemos descubrirlos si están detrás de una pared o escondidos en algún lugar un tanto extraño. Así que siempre con la oreja puesta, amigos. Por último y no menos importante y esto sobre todo va dirigido a los que como el que os habla hoy venís de PlayerUnknown's Battlegrounds, es tener en cuenta las construcciones. Señores, las construcciones no son importantes, son muy importantes. Las construcciones nos permiten protegernos, nos permiten acceder a lugares un poco alejados del mapa en los que podemos estar más seguros y dominarlas es fundamental para poder llegar a ganar una partida en Fortnite Battle Royale a día de hoy. Al principio sí que es verdad que no hacían tanta falta pero el meta del juego con el paso de los meses ha evolucionado tanto que ahora mismo son básicas. Al principio seguramente os cueste dominar las mecánicas de la construcción, pero al final podréis hacer locuras como este clip que hemos seleccionado de Meet, de uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, que ya veis como es capaz de construir en la fase final del juego para enfrentarse a un enemigo protegiéndose, subiéndose y haciendo mil diabluras gracias a su dominio de la construcción. Además, en la parte final del juego es muy habitual ver construcciones y es clave para hacernos con la victoria. Esto es todo por ahora, queridos amigos de Vandal. Como veis son cinco consejitos muy, 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 muy básicos para la gente que está empezando ahora mismo en el juego. No hay nada avanzado, pero si esta guía, si estos consejos os gustan, os traeremos más truquitos, más consejos de Fortnite Battle Royale en próximos vídeos. Así que, los novatos de Fortnite, podéis decirnos en los comentarios si os ha gustado esta pequeña guía, estos cinco puntos. Y los usuarios más avanzados, que seguramente ya conozcáis todos estos consejos, podéis dejarnos también otros consejos en los comentarios para así ayudar a la gente que está empezando. Además, recordad suscribiros a nuestro canal y darle a me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!